Efectivos de Protección Civil de Allariz encontraban esta mañana tres bolsas con restos de animales tiradas en la cuneta de la carretera que une Santa Mariña y Outeiro del Asie. La primera contenía restos de matanza, en otra había crías de oveja descuartizadas y en una tercera tres cachorros de perro en idéntica situación. Las tres aparecieron en el mismo lugar, separadas por unos metros. Pues estaba echando sal por la carretera, por las placas de hielo, y cuando estaba echando sal en esta zona, al girar para aquí vi un par de bultos azules y había un bulto allí y dos bultos en aquella zona. Eran unos sacos azules que estaban atados con una brida negra. Decidí abrirlos y al abrirlos en una había restos de matanza, de intestinos y demás, de algún cerdo me parecía, y en otro había unos cachorros descuartizados, estaban en partes, y en otro había ganado vino a ovejas pequeñas, no sé cuántas, pero ya te digo, tres sacos distintos y cada uno contenía una cosa. Cuando estábamos en el lugar realizando este reportaje, asistimos al hallazgo de una cuarta bolsa, en este caso también con restos de crías de oveja, en algunos casos descuartizadas, en otros despellejadas. Suele ser frecuente encontrar animales muertos en los contenedores de basura, pero es la primera vez que aparecen restos de esta manera. Muy sorprendido porque ya suele encontrar la de matanza, es bueno, estamos en la boca de matanza, si puede que encuentres eso, que no es normal tampoco, aquí nunca lo hemos encontrado, pero los cachorros y los restos de ganado vino, pues muy sorprendido de encontrarlos. Los tenemos encontrados aquí en Ayariz en contenedores, cachorros tenemos encontrados alguna vez, pero nunca así de esta manera. Las bolsas en las que aparecieron los restos no estaban cubiertas de escarcha, por eso se sospecha que fueron arrojadas a la cuneta esta misma mañana. Los restos fueron enterrados y el Seprona ya está al tanto del caso. Asociaciones animalistas como Libera piden que se realice una investigación, sin embargo, encontrar al culpable será complicado. Eran restos que ya llevaban tiempo, no eran de hoy, vamos, no eran de hoy porque se veía algo descompuesto y descortizado y eran animales pequeños, con lo cual imagino que no tendrían ningún tipo ni de crotar las ovejas ni de chip los perros.